Estamos en la oficina de unidad local de empadronamiento. Bueno, el nuevo jefe de esta área, Darwin Vázquez. Darwin, dejaste el otro área para estar en esta área de ULE. Así es, buenos días con todos los amigos de las redes sociales. Sí, bueno, en esta ocasión me están asignando un nuevo reto, el cual tendría que empadronar a toda la población de Casagrande para tener un registro y en qué se puede a la población apoyar, tanto con los programas sociales, llámese Pension 65, Programa Contigo. Tenemos ya un nuevo programa que también el Estado nos ha asignado, que es el programa Juntos, el cual los niñitos reciben una pensión de 200 soles. Y así, estamos aquí en esta oficina, en lo que es la unidad local de empadronamiento, ULE CISFO, para tratar de mejorar lo que se ha venido haciendo aquí en esta oficina. Bueno, en estos momentos te has trazado unas metas, un reto al menos al frente de este nuevo despacho. Así es, tengo varios retos, el cual aquí en esta oficina. Uno de los retos es poder lograr empadronar lo que me piden, lo que es el MIDIS. Tenemos el concurso, que es sobre el sello municipal, el cual es un concurso a nivel nacional, es un concurso no monetario. Y nos piden empadronar a ciertas personas, al cual ellos nos mandan un padrón de personas para poder nosotros actualizarlo. Como te digo, dentro de ese padrón hay niños que posiblemente van a recibir su pensión juntos, su pensión por parte del programa Contigo, su pensión de personas adultos mayores que reciben su pensión de 65. Y así es, amigo John. Bueno, el empadronamiento, ¿y hay una fecha? ¿Todavía van a ver qué fecha para que se pueda hacer? Sí, justamente ya estamos coordinando acá con las chicas. Acá me está apoyando Damaris, Carito, Señora María, van a venir otras personas más a sumarse al equipo, porque tenemos una meta, ¿no? Tenemos a 15.000 personas poder empadronar, ¿no? Y el cual tenemos que nosotros cumplir esa meta, ¿no? Para el bien de la gestión, ¿no? Así es. Todo esto es para poder, que permita ver la situación socioeconómica que tiene la persona. Así es, ¿no? Así es. Esto de acá es permitir que las personas, como el tema de la pandemia, han cambiado de varias personas su clasificación socioeconómica, ¿no? Ya quizás de clasificación no pobre, ahora ya están en clasificación pobre, ¿no? Por lo propio, ¿no? O quizás ya están en extremo pobre, ¿no? A esas personas de ahí tenemos que tratar ya también de coordinar con las diferentes áreas, tanto con programas sociales, con la UMAPEC, y ver, ¿no? Tratar de incluirlas ahí para que pueda llegar a ese beneficio, ¿no? Ya que esta pandemia ha afectado a varias personas. Bueno, quizás muchos de los jóvenes que has coordinado tú, personas con habilidades diferentes que hicieron tu anterior trabajo, quizás extrañarán a Darwin en quizás coordinaciones que hacían. Sí, me imagino que sí, ¿no? Son personas que he tratado de llevarnos apoyo de la mano de nuestro señor alcalde, el ingeniero Paco Fernández, ¿no? De la mano de mis compañeras en un momento, Damaris, luego Carito, Comarco Monzón mismo. Sí, pero voy a estar aquí, ¿no? En esta área y voy a tratar de apoyarlos también en todo lo que puedo, ¿no? Desde aquí. Igual, las gestiones van a seguir, ¿no? Para el bien de la población de Casagrande. Yo voy a seguir apoyando a las diferentes áreas desde donde estoy, desde mi tribuna. Muchas gracias, Darwin. Gracias. Gracias.